Compañera Chela, ¿quién está pagando, quién está tomando el agua envenenada? ¿Quién? ¿Y se las van a tomar esa agua los de esta empresa que se quiere venir? El grito de la tierra, el grito de los empobrecidos. Hoy se escucha el grito de la tierra que se está devastando, el grito del aire, el grito de nuestro territorio. ¿Por qué? ¿Quién va a cuidar su tierra, nuestra tierra? ¿Quién va a cuidar nuestros montes, nuestra agua, nuestros animales? ¿Quién lo va a cuidar? ¿O lo van a cuidar ellos? A nosotros nos toca cuidar esta tierra, porque ¿de quién es esta tierra? ¿De quién es? Entonces tenemos que defenderla. Si este territorio es nuestro, tenemos que dar la cara. Ahora, yo les invito, hermanos, compañeros, vean la cara, vean los ojos de aquellos que tienen al lado, de aquellos que vinieron hoy a esta marcha. Véanse unos a otros y díganme, ¿por quién se la van a rifar? ¿Por sus compañeros o por esta en Perkemurs? Y yo, la verdad, les digo de corazón, por ustedes, que yo conozco muchos que están aquí, y los quiero mucho, y los considero amigos y hermanos. Yo por ustedes me la rifo, por ustedes vale la pena, pero hay que decirlo eso, hoy nosotros. Yo me la rifo por mi hermano, que tengo aquí al lado, de quien es esta tierra. Ahora, recuerden aquella frasecita que una vez al año nos oímos, eres polvo y al polvo volverás. Somos hijos también de la tierra, todos venimos de la tierra. Y entonces, eso también nos tiene que unir como hermanos. Todos estamos hechos de la misma tierra, vamos a defendernos. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Quieren que se instale esta empresa de cianuro aquí? ¡No! ¿Quieren que vengan más empresas que tiren su basura, su porquería, aquí entre nosotros, en nuestros ríos, que contaminen nuestro acuífero? ¡No! Y ahora, piénsenlo bien, nos están ofreciendo promesas como otras veces, o promesas bonitas, documentos, donde se nos dice que todo va a estar muy bien. Y sin embargo, piensen si existen las condiciones. Hace apenas cuatro días, terminó una visita de la Organización de las Naciones Unidas, un grupo especializado para empresas y derechos humanos que estuvo visitando México con una documentación de...